Esta es la historia de un sábado, que no importa de qué mes y de un hombre sentado al piano, que no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor y se agarra su daula de naufragón, volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor, que haces que me sienta bien Y estás triste en la noche en que tu canción sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo de la pared le devuelve el más joven la piel Se le encienden los ojos y su niñez, viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerda quién fue El más joven maestro al piano, vencido por una mujer Ella siempre tenía ocho raíces que pudieran sus alas cortar Y en la caula metida la vida se iba y quiso sus fuerzas probar Lamenta de caros pasos, aunque nunca desea su mal Pero al rato con furia golpea el piano y algunos le han visto llorar Toca otra vez viejo perdedor, que haces que me sienta bien Que es tan triste en la noche en que tu canción sabe a derrota y a miel El micrófono fue la cerveza y el calor se podía cortar Solidarios oscuros buscando pareja apurándose un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano, la moción empanada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor, que haces que me sienta bien Que es tan triste en la noche en que tu canción sabe a derrota y a miel Que es tan triste en la noche en que tu canción sabe a dipler